¿Cómo hacer rastreo de movimiento con objetos 3D en DaVinci Resolve Studio? Primero elegimos el plano que queremos rastrear, nos vamos a Fusion y metemos un Camera Tracker. Bajamos un poquito la separación mínima, le damos a Rastreo automático y luego a Rectificar. Bajamos un poco el error máximo de rastreo y le damos a Eliminar en operaciones en rastreo seleccionados. Le damos al botón Rectificar, nos vamos a Exportar, seleccionamos los puntos que queramos, marcamos Unaligned y le damos a Ajustar puntos seleccionados en origen y orientación. Marcamos de nuevo Aligned, le damos a Exportar y unimos el nodo Renderer con un nodo de mezcla y añadimos al Merge 3D los elementos que queramos, para tener algo como esto o esto.